Las ventas del comercio al por menor disminuyeron en junio en la Comunidad de Madrid un 12% respecto al mismo mes del año anterior, dos puntos por encima del descenso registrado en el conjunto del país. Estos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística convierten a Madrid en la segunda región con una mayor caída del sector, solo por detrás de Murcia. Navarra y la Comunidad Valenciana también han experimentado notables descensos con respecto a las cifras del año anterior. Por contra, las comunidades que presentaron las menores bajadas de las ventas al por menor son Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Las grandes cadenas fueron las que menos rebajaron sus ventas en junio con una tasa interanual negativa de seis puntos a precios constantes. El descenso más elevado fue el de las pequeñas cadenas, seguidas de las grandes superficies y de las empresas unilocalizadas.